Y en lo más reciente sobre los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania, Rusia ha afirmado que sus fuerzas han atacado bases militares y armamentísticas ucranianas en múltiples frentes. Estos influyen en objetivos en Donetsk, Zaporizhia y Kherson. Rusia afirma que su sistema de defensa antiaérea interceptó múltiples cohetes disparados por lanzacohetes Imars, suministrados por Estados Unidos, y derribó un avión de combate ucraniano y múltiples drones. Ucrania por su parte afirma que su ejército ha repelido los ataques rusos en Krasny, Limán y Bahmut. Las fuerzas aéreas ucranianas han atacado puntos de reunión militar rusos derribando un Kasa Su-25 y más de una decena de drones.